Mi amor, ¿me alcanzan las llaves, por favor? Ups, mi amor, se me cayeron. ¿Está todo bien aquí? Sí, sí, señor, todo está bien. Ok. Alejo, ¿tú me puedes pasar las tijeras de podar, por favor? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Con permiso. Alejandro. Señor, buenos días. ¿Le puedo ayudar en algo? Mire, la verdad, quiero decirle algo. Siéntese, por favor. Es muy importante. Sí, señor, lo escucho. La verdad, Alejandro, usted lleva mucho tiempo trabajando para mí y yo le tengo mucho aprecio, ¿sí? Y esta mañana, cuando yo llegué a la cocina, encontré en una posición muy incómoda, de verdad, a Luisa y a Juan Pablo. Y para mí, que ella lo está engañando con él. No, no. Señor, eso es imposible. Además, Juan Pablo solo es el jardinero, ella no se metería con él. Mire, Alejandro, yo no sé. La verdad, yo solo quiero advertirle. Para mí fue muy evidente. No, señor, vea, con todo el respeto que usted se merece, yo le voy a pedir el favor de que no se meta en mi vida personal. Luisa jamás me haría una cosa de esa. Y, por favor, yo no quiero escuchar más ese tipo de acusaciones. Yo solamente quería advertirle, hombre. Usted verá. Muchas gracias. No, 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 no. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué hago? ¿Necesito entrar? Escóndete, escóndete, escóndete. No vayas a hacer ruido. Hola, mi hermuchito, ¿cómo estás? Luisa, ¿usted qué está haciendo aquí? Ay, mi amor, es que, mi amor, yo te extrañaba muchísimo, mi amor, y quería verte. ¿Y esas tijeras no son las del jardinero? Ay, mi amor, es que, mi amor, es que yo las encontré por ahí tiradas, mi amor, y las levanté para que no se perdieran. Sí, mamacita, yo te dije que eso era un bobo. Alejo no se iba a dar cuenta. Esto está más que relajadito entre los dos, así que no te preocupes. Mejor nos vemos ahora más tarde. Ajá, don Juan Pablo. Muy bonito, ¿no? Don Carlos, no sabía que estaba en la casa. Ay, señor, mire, yo ya escuché lo suficiente, ¿sabe? Y me queda claro que usted está jugando con fuego. No ve el daño que le va a hacer a todos. Con todo respeto, don Carlos, usted no debería meterse en la vida de sus trabajadores. Lo que yo haga con mi vida es mi problema, fuera del trabajo. Lo que haga con mi vida es que usted se está metiendo con alguien que es importante para mí. Y en este momento eso ya es de mi incumbencia. Así que vea, tómelo como una advertencia, ¿oyó? Yo mejor me voy a trabajar. Alejandro, yo lo veo a usted muy desconectado de su trabajo. ¿Qué le está pasando, hombre? Patrón, vea, es que yo no sé cómo decirle esto. Lo que pasa es que yo creo que usted sí tenía razón. Luisa y Juan Pablo, sí, me han estado engañando. Yo lo sabía. Esos dos estaban haciendo algo porque es que era evidente. Yo los vi, los escuché, tanta cosa. No, hombre, usted no se merece eso. No. Pero ¿sabe qué? Usted no está solo en esto. Patrón, muchas gracias. De verdad yo no sé qué sería a mí sin su apoyo. Pero ¿sabe qué? Se me ocurrió un plan. Les vamos a destapar esa ollita, ¿oyó? Sí, sí. Vamos a hacerlo. Y como que se le ocurre, dígame. Ahorita le cuento cuál es el plan. Yo me aseguré de que toda la casa estuviera sola para nosotros. Ay, mi amor, la verdad, soy tan aburrida con Alejandro. Mi amor, yo la verdad solo estoy con él por el dinero. Mi amor, es que es patético. Ese tipo es un bobo, no se da cuenta de nada. Además, ¿sabes qué? Pienso quedarme con esta casa porque voy a embaucar al jefe y le voy a decir que me la entregué. Yo no sé cómo. Bueno, basta ya. Ay, mi amor, no es lo que parece, mi amor. Juan Polo me estaba ligando, mi amor, sí. Deja de fingir, Luisa. Ya, ya nos descubrieron. Sí, Alejo, es verdad. Estoy con Luisa hace mucho tiempo a tus espaldas. Luisa, te quiero lejos de esta casa. No te quiero volver a ver por acá. Y quiero que te largues de mi vida también. Necesito el divorcio. No puedo creer que te hayas atrevido a engañarme de esta manera. ¿Y usted qué, descarado? Mire, necesito que se vaya ya de mi casa. No lo quiero ver aquí. Usted es un cínico, un cruel. Mire lo que le hizo a esta pareja. Don Carlos, pero ¿cómo me va a echar por esta bobada? Mire, Luisa se me insinuó y uno es hombre. Y yo no me pude negar. Además, mire cómo está de bella. Mire, ¿sabe qué? No habrá más su boca. Lárguese de aquí, no lo quiero ver. Y usted, señorita, también. Váyase de aquí. ¡Descarados! Mi amor, por favor. Escúchame, sí. No te va a escuchar. Desgraciada, necesito que te largues de mi vida. Ya te dije que no te quiero volver a ver. Mi amor. Mi amor, nada, lárguese, lárguese. No escucho. ¡Váyase! Tranquilo, Alejandro. Usted no se merecía esto. Usted es un buen hombre. Oye, esa mujer no lo merecía a usted. Patrón. De verdad, muchas gracias. Porque, la verdad, yo no sé cómo hubiera enfrentado toda esta situación sin usted. Muchas gracias por ser siempre ese apoyo para mí. La honestidad y la lealtad son los pilares de una relación sólida. Sin ellas, el vínculo se debilita y se resquebraja. Se cuenta conmigo. Y tranquilo, todo va a estar bien. Usted va a salir adelante y esto va a pasar.